hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí gracias por su valioso tiempo y como pudieron ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a estar recreando un maquillaje con mi paleta estrella de natasha de nona cranberry que me llegó en mi cajita de boxy premium ok entonces discúlpenme pero cuando estuve grabando como me estaba maquillando olvide por completo grabar el intro entonces estoy grabando en dos tiempos diferentes entonces acompáñenme a ver la recreación chicas tengo que decirles que me encantó esta mini paleta y acompáñenme bueno como pueden ver ya coloque corrector en mis párpados y entonces vamos a comenzar a colocar este color que está aquí este mero chicas eso lo voy a colocar como tono de transición y ese es el color que se llama sakura ok voy a estar utilizando esta brochita de la marca de esta brochita de la marca de sigma a toquecitos voy a empezar a colocar chicas tengo que decirles que esta brochita ya no se le ve el número porque ya está allí está con yo así que usted disculpe pero no tengo el número y aquí va chicas miren a puro toquecito solamente tomé un poco de producto y si es un poquito polvosa pero a mí no se me hace novedad la polvosidad de las en estas este de ninguna de las sombras chicas porque de que están hechas están hechas de polvo comprimido entonces yo no tengo problema con esto de la polvosidad ok ahora después de que coloque a toquecitos empiezo esta sombra está espectacularmente cremosa nada difícil de colocar ni de difuminar le voy a hacer solamente un ojito ya saben chicas para no hacer largo este rollo y hoy voy a estar utilizando los productos que me han estado llegando en mi cajita de poxycharm ok ahí está ya colocado el producto en esta paletita lo único malo de ella es que solamente vienen dos colores mates bueno no puedo pedir mucho porque solamente son cinco colores ok ahora lo que voy a hacer con otra brochita así como se ve esta voy a utilizar el color que se llama blossom y es este que está aquí es como un marrón súper oscuro no es su color vino chicas también es un poco polvosa esto lo voy a colocar en la cuenca y en la uve externa con el ojo abierto entonces empiezo a barrer hacia adentro el producto que ya coloqué voy a hacer un semi cut crease ok este look se va a ver espectacular para la noche una noche de navidad una noche de una cena una posada chicas ustedes que tienen la oportunidad de las posadas que padre es una lástima que toda esa tradición ya se está perdiendo en méxico a causa de la inseguridad chicas yo recuerdo que antes yo amaba que llegar a este mes y disfrutaba como una loca salir a las posadas con todas mis amigas mis amigos y bailar y cotorrear y romper piñatas y comer dulces y de verdad que era súper bonito celebrar navidad en méxico tristemente ahora por la escasez de dinero y por el exceso de inseguridad las cosas ya no están tan bien es triste que esto se está perdiendo demasiado voy a hacer mi semi cut crease con ya saben cuál es mi brocha preferida para esto y es esta de la marca de sigma que se llama precisamente cat crease y es la de 62 estar utilizando este de l creo mi ejemplo que me llevo quién sabe cuántas cosas que he pedido me llevo me encanta me encanta mucho para hacer mis encarceles 2 y la parte y abro siempre yo trato de hacerlo hasta donde se levanta mi ceja el arco de mi ceja hasta ahí es donde yo termino de hacer mis semicarcris chicas el producto yo lo coloco con la brocha no es mucho lo que tienes que colocar para que no se te vaya a hacer una masa y te vaya a arruinar el resto de las sombras entonces ya después de que yo lo coloque con la brocha lo que hago es que a toquecitos con el dedo quito el exceso para que no se me haga una masa en lo que va a ser el siguiente paso de colocar la sombra satinada ok ahí ya está ok chicas ahora toquecitos es que quito el exceso de lo que viene a ser el corrector apuro toquecito no barro miren como lo quita con esta brocha lengua de gato chicas que esta brocha creo que la pedí en Amazon hace como dos años y es marca patito no tiene marca ok entonces voy a estar colocando este color que está aquí este mero y este color es el color de este estos colores satinados chicas tienen que saber que los tenemos que colocar a toquecitos lo voy a estar colocando en la parte exterior de mi ojo pegado a este color oscuro que coloque que viene siendo blossom es un tono como rosita y se ve muy bonito siento que toma producto pero no lo suficiente como para no estar a cada rato tomando producto de la paleta no sé si colocando un poco de spray fijador me va a hacer una diferencia así que lo vamos a estar investigando voy a estar colocando este all nighter de la marca de Urban Decay en mi brochita ok ahí vamos a ver si hace la diferencia pues no chicas siento que no hace mucho la diferencia pero bueno ok ahora del hotel con el otro lado del con el otro lado de la brochita de lengua de gato voy a colocar este colorcito que se llama nude en la parte interior de mi ojo ok ahora con una brochita más suelta esta es creo que de Wet n Wild de la colección que salió ahorita en el mes de diciembre tomé producto de la primer sombra que coloqué que es la de Sakura que estuve tomando como tono de transición muy poquito producto lo sacudí y otra vez le voy a dar una pasadita aquí arriba como para mezclar un poquito los colores entre sí entre la transición y el color y el color blossom que coloque después que es el color vino oscuro voy a quitar un poco el exceso en mi mano ok ahora con mi brochita esta favorita en forma de abanico que es la E04 que se llama Lash Fan voy a estar colocando en mi huesito de la ceja este color que se llama Nude solamente aquí ahí le da un realce aquí a la ceja solamente aquí ok y bueno pues voy a terminar mi look y vuelvo con ustedes para decirles todo lo que estuve utilizando en la cara todo el proceso y las pestañas y vuelvo con ustedes bueno chicas y chicos pues este es el look final utilizando la paletita estrella de nuestra cajita de Boxycharm Premium ok utilicé cuatro colores de toda la paleta el único color que no estuve utilizando fue este y la verdad es que yo ya tengo otras paletas de Natasha de Lona y la fórmula es muy buena me gusta mucho la fórmula aunque la polvosidad la tiene ok no es de que sea algo super espectacular es polvosa también es polvosa su fórmula ok bueno déjenme les digo algo estuve utilizando el highlighter y las y el rubor de Natasha de Lona también de la cajita del mes pasado estuve utilizando el polvo este de Seattle London que me vino en la cajita de Ipsy el rímel este que me ha encantado de la marca de Hank & Henry el que es de doble cepillo este labial que estoy ahorita utilizando es un labial de la marca de Smashbox y viene en esta presentación me vino en un paquetito como de cinco labiales lo compré en la tienda de Ulta no sé si aún esté disponible pero es un color como fucsia o fucsia se me hace que es que le dicen de primer estuve utilizando este de Professional de Benefit estuve utilizando el corrector de la marca de Tarte mi maquillaje líquido de la marca de Tarte también y las pestañas que estoy utilizando el día de hoy son las pestañas Frida de la marca de Pink Camels que estuve comprando en mis compras locas de ahorita de Thanksgiving y tengo que decirles que me llegaron rapidísimo como ocho días tardaron en llegarme y la verdad es que me encantaron no son tan tan dramáticas pero se nota que traes pestañas así que tengo que decirles que estoy más que feliz de haber recibido estas sombras mil veces estas sombras que las de Dolls of Colors estoy feliz feliz y bueno pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy gracias por todo todo su apoyo espero que por favor no se les olvide darle like a mi video por favor compartan mis videos chicas para que otras personas me puedan conocer ya saben yo no soy profesional solamente amo el maquillaje y me encanta hacer reseñas y traerles lo último que está saliendo en esta industria del maquillaje bueno pues muchísimas gracias cuídense mucho y que Dios lo bendiga adiós leino me a Gracias.